¡Suscríbete al canal! 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 información necesaria. Sí, sí. Habla con Gani en el palenque. Él te formará en el uso de la servoarmadura. No temas, le haré saber que cuentas con mi aprobación. Lo encontrarás en el palenque. Le haré saber que cuentas con mi aprobación. El acero esté contigo. No, no, no. No, no. Iniciado. ¿Cómo tienes el descaro de interrumpir? Oh, discúlpame, extranjero. Pensé que eras uno de esos inútiles iniciados. Te lo juro, estos chicos estarían perdidos si no estuviera yo aquí para limpiarles el culo. Mi tarea es convertir a estos gusanos en hermanos de acero. Con la amenaza del enclave probablemente tendrán que pasar al servicio activo antes de hacer el juramento. Bueno, pues tengo mucho trabajo. He oído que venías. Sí, puedo formarte, pero que conste que no estoy de acuerdo. Mis iniciados sudan tinta. Tú has llegado hasta aquí por enchufe. En cualquier caso, ¿estás listo? Mira, para llevar la servoarmadura, lo primero que tienes que hacer es relajar los músculos. Deja que el traje haga lo demás, ¿vale? Ahora tú. ¿En qué te puedo ayudar, extranjero? Matar a civiles desarmados. Me pone enfermo. Venid aquí a luchar con alguien que os responda. Putos cobardes. ¿Por qué crees que doy tanta caña a los iniciados, si tienen que pasar un infierno que sea en el entrenamiento, no combatiendo con los feos? Malditos iniciados. Nos honras con tu presencia aquí. Salve. Nos honras con tu presencia aquí. Te habla la intendente Durga, extranjero. He de decir que no sé qué estás haciendo en mi armería. Tenemos reglas muy estrictas. No negociamos con extranjeros, a menos que lo autorice el Elder Lyons. Corto. El Elder nos avisó de tu llegada. Soy el escriba Peabody. Bienvenido, y tal, y tal. Bien, estoy muy ocupado. ¿Hay algo que necesites? Claro que puedo. No hagas caso a esos caballeros destarudos con sus pistolitas y su bravuconería. Son los escribas, los escribas, los que hacen que la hermandad sea como es. La fuerza bruta no sirve de nada sin cerebro, ¿eh? Cada orden de escribas se dedica a un campo exclusivo. Todos igualmente importantes. Todos más importantes que esos brutos descerebrados. ¿La espada? Por supuesto. Armas, hijo mío. Piensa en una. Seguro que la tengo. Verás, soy el encargado de la orden de la espada. Investigación, desarrollo y mantenimiento de las armas. Todo eso es responsabilidad mía. Orden de la espada, orden del escudo, orden de la pluma, armas, defensas e investigación, respectivamente. Muy bien. Tienen armas de plasma, ¿y qué? Es una tecnología potente, cierto. Pero con escasa capacidad de modificación. Ya he empezado a retirar los compensadores de nuestras armas láser para que atraviesen sus endiabladas servoarmaduras negras. Los barreremos como el resto de la porquería, no te preocupes. Bestias infectas y detestables. Son como una plaga. Les machacamos y vuelven una y otra vez. Siempre decididos a matar o capturar, pero... ¿Por qué? Con los ojos... Con los ojos... Nos honras con tu presencia aquí. ¡Solver! 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 Elder Lions me ha enviado un mensaje. Dice que tienes permiso para comerciar con nosotros. Me alegro por ti. ¡Solver! 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 Otro cliente satisfecho. Hablando del tema, ¿sigues teniendo problemas con el láser de la cabeza? Creo que el término que empleaste fue invariablemente destructivo. Sí, y lo dije para compensar los contratiempos del jueves pasado. Hubo complicaciones, estoy trabajando en ello. Acudo a ti para que me des resultados, no excusas, Rothschild. Ese robot podría decidir entre la victoria o la derrota contra el enclave. Oh, muy bien. Ahora, por favor, ¿robot gigante por arreglar? Antes de nada, permite que te exprese mi más sentido, pésame. Conocí a tu padre hace muchos años. El mundo ha perdido uno de los pocos visionarios que quedaban. No hay de qué. La doctora Lee me ha explicado tu situación. ¿Necesitas localizar algún equipo Voltec? ¿Un GEC? Madre mía, no, desde luego que no. Debo decir que hay quien duda de que esos aparatos incluso existan, y mucho menos que funcionen. No obstante, si muestras la misma determinación que tu padre, tal vez pueda ayudarte a localizar uno. Es posible, pero me temo que no podré ayudarte directamente. Las noticias que ha traído la doctora Lee me requieren en otra parte. No obstante, puedo dejar que uses un ordenador Voltec de antes de la guerra. Tal vez contenga la información que necesitas. Encontrarás el terminal en los archivos del anillo A. De nada. Si necesitas algo más, quizá pueda ayudarte. ¡Salve! Nos honras con tu presencia aquí. ¡Salve! ¡Suscríbete al canal! ¡Hum! ¡Gracias! 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 Salve extranjero, soy la Capitana Caballero Das, al servicio del acero. Si necesitas algo, pídele. ¿Mi historia? Pues le vuelo la cabeza a todo lo que tenga a tiro en un radio de 200 metros. Soy la mejor tiradora de la hermandad del acero sin duda. Ni siquiera cualquier tiene tantas muescas como yo. Esa es mi historia. Desde luego que lo es. Por algo su nombre no es las hermanitas de la cárida. Hasta Sara tiene que demostrar lo que vale ante esos gorilas. De vez en cuando tenemos que meterles en cintura. Sinceramente, me muero de ganas por ver si esos cascos aguantan una ráfaga de punta hueca a 100 metros. Lo dudo mucho. Te diré que esos que llevan mejor vintaje, los jefes, son objetivo perfecto para las armas pesadas, metralletas y lanzamisiles. Mi recomendación es un disparo a la cabeza a larga distancia. Hay que evitar las salpicaduras. Somos la mejor unidad táctica de élite creada jamás en la hermandad del acero. Los cachorros de Sara podemos con todo, joder. Mueve. Cada día que sobrevivimos es... Soy una francotiradora de la tropa. Ponme a un puto muti a un kilómetro del rifle y... Bueno, ya está bien, soldados. El combate ha acabado. Colvin cree que es mejor tirador. El tío es un iluso. ¿Sí? Así es. ¿Qué quieres? Son hombres. Nacen, viven y mueren. Y punto. Si les disparas, mueren. Si les apuñalas, mueren. Y si les estrandulas, mueren. Sara aprecia mis... Métodos. Hago un trabajo que nadie más puede hacer. Operaciones especiales. Dejémoslo ahí. Cuídate, extranjero. ¿En qué te puedo ayudar, extranjero? ¿Que qué ha pasado? Veamos. Llevamos años fundiendo recursos para defender a los desagradecidos residentes de esta tierra de nadie. Casi todos mis amigos han sido despanzurrados por los supermutantes o se han ido para unirse a los proscritos. Y ahora resurge un enemigo al que nos enfrentamos hace más de 30 años y cuya tecnología es superior a la nuestra. ¿Y tú qué te cuentas? No me apetece nada hablar de eso. Dale la brasa al escriba Bowditch. Es capaz de convencer a un perro de que salga de un camión de carne. Ahora estás en el anillo A. Aquí encontrarás el gran vestíbulo, la guarida de Lions y los archivos. Más allá lo que hay es el anillo B, las dependencias de los caballeros, los escribas y el Elder Lions. Fuera, en el palenque, están las áreas de entrenamiento y el acceso a las barracas de los iniciados. Aparte de eso, bajando por esas escaleras está el laboratorio. Ve con cuidado por allí, los escribas son muy celosos de sus juguetitos. Muy... ¿Qué necesito? Como si no tuviéramos ya bastantes preocupaciones. Sus armas son mejores, su servoarmadura es mejor. ¿Y su entrenamiento? Lo veremos. ¿Sabes a cuántos feos me he cargado? Más que todo el resto de la tropa de Lions junta. Solo se necesita un arma cargada y la voluntad de usarla. Ah, y un buen método para quitar la sangre de los feos de tu armadura. Un poco de abraxo y agua. Va genial. ¿Qué? ¿En qué te puedo ayudar, extranjero? Habla... Claro. Me alegro de que tú y esa cabeza huevo de Lee hayáis conseguido llegar de una pieza. Sé lo que pasó en el purificador. Un infierno. Tío, ese chico es raro de narices. Aquí nadie sabe ni su nombre real. Tenemos una porra en la tropa. El premio se lo lleva el primero que averigüe su verdad. ¿Has averiguado ya su nombre? No, ya me lo imaginaba. No sé, tío. Una cosa es cargarse a los feos, pero nunca hemos luchado contra una fuerza organizada y bien entrenada. Incluso con tecnología exterior. No me malinterpretes. Nosotros vamos por la victoria. Y si tengo que caer luchando, lo haré. Aunque espero que no ocurra. No hay como ver palmar a un feo. Una vez vio a Colvin a acertarle a uno en la pierna a 200 metros. Hizo una pirueta como de monopatín. Amigo mío, hablamos de la mejor fuerza de combate de élite formada jamás en la hermandad del acero. Gran miembro fue seleccionado personalmente por la centinela Lions. No imaginas el honor que supone. Sarah representa la excelencia en el combate. Yo, armas pesadas, metralletas, lanzamisiles... Trato con todo lo que es más grande que un humano y hace boom. Volvamos con ello. Salve. Me llamo Greg. Greg Bear. Casi todos los chicos me llaman Kodiak. Ya he oído lo de la carnicería del purificador. No te preocupes. Aquí estás a salvo. ¿Gallows? La verdad es que no es mal, tío. Simplemente es poco hablador y no pierde el tiempo con nada que no sea su trabajo de soldado. Pero te digo una cosa. Es el hijo de puta más ruin que hay aquí. Todo negocios. A los demás nos va a la marcha. Pero no a Gallows. Tenemos incluso una porra para averiguar su nombre auténtico. Habla con Glade. Él te contará. Es una historia interesante. Estoy aquí exclusivamente por el Elder Lions. Verás, yo me crié en la fosa. No creo que hayas estado allí nunca, ¿no? Está a unos 500 kilómetros al noroeste. Un infierno. Allí confluyen tres ríos contaminados. Y la gente no estaba muy bien. Pero apareció la hermandad del acero con su martillo justiciero. Lo llamaron el Azote. Fue una operación de la hermandad. Irrumpieron en aquel lugar y lo limpiaron. Allí la mayoría eran seres viles, medio mutados y cancerosos. Y aquella gente. Violaciones en grupo. Escuadrones de tortura. Aquello era un caos total. El Azote es lo mejor que pudo haber ocurrido. Eso ocurrió hace mucho. Antes de que se fortificase la ciudadela. Fue parte del primer reconocimiento. Tras la llegada de la hermandad a esta área. Una noche, un escuadrón de hermanos, liderados por Lions, irrumpió en las ciudades del monte Wash. Aniquilando a todo el que les hizo frente. Eran muy inferiores en número, pero arrasaron el lugar hasta los cimientos. Entraron a saco, recogiendo a todos los niños no mutis que encontraban. No éramos muchos. Yo y unos 20 más. Los más jóvenes teníamos menos probabilidades de ser mutantes. Era un trabajo sucio, sin duda, pero había que hacerlo. Nunca olvidaré el momento en que la hermandad del acero abrió brecha en la ladera de la montaña al amanecer. El Elder Lions nos trajo de vuelta a la ciudadela. Dijo que era el sitio más seguro que conocía. Todavía la estaban reconvirtiendo. Nos colocó como iniciados y se dedicó a observarnos. Era duro, pero nos enseñó a mantenernos con vida. Es como un padre para mí. No, lo increíble es el Elder Lions. Lo arriesgó todo. Entró allí sin apenas hombres ni armas. Nunca podré agradecérselo. Así que me esfuerzo en servir a la hermandad. Sé que eso es lo que quiere en realidad. Seguro que con el tiempo lo entenderás. Bajo la armadura hay carne. Y la carne se puede trinchar. Joder. He cargado más Frankensteins amarillos de esos que nadie. Excepto quizá Gallows. Con esas operaciones nocturnas solitarias que se montan. Verás, una cosa es la hermandad. Pero la tropa, lo mejor de lo mejor. Cada uno de nosotros. Seleccionados personalmente por la centinela Lions. Joder. Pues hago de todo. Reconocimiento, demolición, asalto táctico. Se podría decir que soy el manitas de la tropa. ¿Qué puedo hacer por ti, chico? ¡No! ¡No! Salve, por mor de la hospitalidad y en nombre del Elder Lions te doy la bienvenida a la ciudadela. Soy la paladín Estrella Cross, guarda del Arm y senescal del Elder Lions. Y me enorgullece decir que conocí a tu padre. ¿Y bien, en qué puedo ayudarte? Sí, y a ti también. Hace mucho tiempo ayudé a proteger el purificador de agua de las hordas supermutantes. Cuando tu padre se fue, os escolté a los dos a Megatón. Era un hombre noble. Me apenó mucho su fallecimiento. Pero por lo que he oído, murió con honor. Murió por ti. Pido a Dios que mi muerte sea igual de honorable. Nuestros hijos continuarán con las hazañas que empezamos. Sigue recordándolo con cariño, contando su historia y haciendo su trabajo. Su obra perdurará a través de ti. Pero ahora, si me das tu permiso, debo hacerte una pregunta delicada. Escolté a tu padre por el yermo. Era lo mejor que podía hacer para contribuir a su esfuerzo de proporcionar agua potable a la gente. Quisiera tener el honor de escoltarte en tu viaje para completar su trabajo. Como paladín Estrella, solo respondo ante el Elder Lions. Me dio permiso para estudiar el restablecimiento del Proyecto Pureza como a mí me pareciese. Al ayudarte en tus viajes, cumpliré esa misión lo mejor que pueda. Entonces, con tu permiso, me pondré a tus órdenes. Como vástago de James que eres, sé que no tengo que explicártelo, pero no soy tu sirviente. Si no me convencen tus acciones, volveré aquí. Entonces, adelante, aplastemos al enclave y cumplamos la misión de tu padre. Salve, extranjero. Soy la escriba Jameson. Sabemos el calvario por el que has pasado. Siento de veras lo de tu padre. Si puedo ayudarte en algo, dímelo. Por favor. ¿De verdad? Caramba. Esto saca a la luz un desgraciado asunto de la hermandad. Pero quizá tú puedas ayudarnos. Si tienes tiempo, me gustaría hacerte una oferta. Bien, como ya habrás notado, la hermandad trabaja en todas las ruinas de D.C., a menudo lejos de la Ciudadela, nuestra base principal. Andamos escasos de equipos de comunicación, así que muchos de los grupos funcionan como células independientes que no tienen órdenes concretas. Por desgracia, a veces las misiones se saldan con muertos. Como conservadora de los pergaminos, me toca a mí anotar los nombres de los caídos. Exacto. Y puede darse el caso de que al morir un hermano en el frente no haya nadie junto a él para informarme de su muerte. En otro momento podríamos enviar destacamentos y mensajeros para saber de ellos, pero con la escasez de hombres no podemos permitirnos tal lujo. Razón por la cual debo pedirte ayuda. Cada hermano lleva una etiqueta holográfica como la que has encontrado. Si encuentras a alguno de los hermanos en el campo, te ruego que me traigas sus placas para que pueda registrar sus hazañas en los pergaminos. En los cuerpos de los hermanos caídos, como de los hermanos, tenemos acceso a una gran cantidad de tecnología, gracias a lo cual podemos seguir produciendo algunas cosas. Te ofrezco chapas a cambio de los identificadores que consigas, aunque de vez en cuando podré darte algo más interesante. Bueno, dentro de los escribas hay una serie de órdenes, cada una dedicada a un área específica. La orden de la espada se encarga de la investigación y desarrollo de armas, pistolas, munición, cualquier objeto de naturaleza ofensiva. La investigación defensiva la lleva a cabo la orden del escudo, servoarmaduras, estructuras defensivas, cualquier cosa diseñada para protegernos. La orden de la pluma preserva el conocimiento escrito de nuestros antepasados y se dedica a buscar todo tipo de libros y holocintas. De hecho, soy la encargada de la orden de la pluma. Superviso los archivos y la biblioteca aquí, en la ciudadela. Nos dedicamos a preservar la historia de la hermandad, así como a desenterrar los secretos de las civilizaciones de antes de la guerra. Tenemos una única ayudante de campo, la escriba Gerlin. Ella lleva la antigua biblioteca del Congreso, al nordeste. Muy bien. Algunas cosas, pero la mayoría son unos chicazos y no merece la pena perder el tiempo con ellos. Te diré que no es la primera vez que nos enfrentamos al enclave, y sus objetivos eran tan siniestros entonces como ahora. La hermandad lleva décadas combatiendo contra los supermutantes. Primero en el oeste, luego en Chicago y ahora aquí. Pero este grupo de supermutantes parece diferente. No solo física, sino mentalmente. Si supiéramos su procedencia, sabríamos la razón. No solo física, sino mentalmente. Gracias por ver el video. 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 No solo nos preocupan los extranjeros, cualquiera que no haya realizado el juramento de fraternidad nos resulta sospechoso. El código dice, teme a quienes no se comprometan con la hermandad, porque aunque sus ojos estén abiertos durante el servicio, ahora están ciegos. Pero también nos dice, confía tus sospechas a la sabiduría de tu Elder. Si él se fía, fíate. Elder Lions confía en ti, así que puedes quedarte aquí. Bueno, pues verás. Bueno, esto me gusta. Su tecnología es impresionante. Vertevers. Las ruinas de la ciudad están plagadas de supermutantes, pero el Elder Lions cree que no provienen de allí. Si no, si no, ya hubiéramos encontrado su guarida. Ahora, da la impresión de que buscan algo, pero no estamos seguros de lo que puede ser. No. Pero podría hacerlo. Estoy preparado. Sería peligroso, pero no es justo que tenga que quedarme cuando los caballeros salen de patrulla. Una vez fui con ellos, ¿sabes? Sara, la centinela Lions me llevó para enseñarme. Y me cargué a un supermutante, lo juro. Y también, bueno, le di a Sara, pero solo un poco. Fue una herida superficial. Muy bien. Por favor, especifica naturaleza de la emergencia médica. Procedimientos médicos iniciados. Administrando tratamiento. Error. Error. Ha habido un error en el subsistema de medicina. Por favor, realice un diagnóstico de nivel 2. Comando aceptado. Iniciando diagnóstico de nivel 2 en sistemas. Por favor, espera. Diagnóstico finalizado. Los resultados indican una degradación del nivel 7 en conexión neural 0X63A82. No se dispone de más información. Conexión neuronal 0X63A82. Funciones motrices totalmente restauradas. El diagnóstico no revela errores graves. Filipollas. Procedimientos médicos iniciados. Administrando tratamiento. Permanece inmóvil. Procedimiento médico completo. ¿Alguna otra instrucción? Reconocido. Desactivado. 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 Veo. ¡Gracias!